¡Suscríbete al canal! En el campamento base, porque estábamos ahí súper acomodados y hemos empezado a oír unas voces, incluso unas luces a lo lejos. Presentimos de que hay alguien, así que vamos a hacer un perímetro por aquí para ver cómo está la cosa y a ver si encontramos a alguien. Voy a poner un momento la sensibilidad del micro al máximo, porque ahí al fondo se escucha un coche con música. La policía. O sea que aquí ha tenido que pasar algo. Justo cuando vinimos aquí nos advirtieron de los derrumbamientos que había de edificios. Y por eso tenemos que tener cuidado porque, imaginaros que estamos dentro de un edificio y se viene abajo, pues es una desgracia. Ya que estos edificios tienen muchos muchos años, por lo que siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya estamos aquí tomados. Hemos decidido dormir aquí, fuera, a la puerta del hospital. Te han violado la oreja, tío. Pues nada, si no hay contratiempos nos vemos mañana porque había gente por aquí deambulando por la noche, así que va a estar divertido dormir al entemperie con la atención de la gente. Pero bueno, hasta mañana. Tengo frío. Son más o menos las seis, así que vamos a levantarnos ya. He cogido un frío que flipas porque por la noche ha bajado un montón la temperatura. Mira que he venido así un poco preparado con bastante ropa de abrigo, pero ha refrescado mucho más de lo que esperaba y estoy tiritando ahora mismo. Me he traído para desayunar esta ración individual de combate del ejército. Es el número cuatro. No sé qué habrá adentro, sorpresa. No sé qué habrá adentro. 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 No sé qué habrá adentro de la noche. Pero no sé qué habrá adentro de calentar el café. Básicamente hay aquí un montón de comida Que tiene buena pinta, por ejemplo las galletas estas Pero claro, es que no tengo leche para los cereales Y no tengo como calentar el agua para el café Pero bueno, hay bastantes cosas por aquí Así que voy a ver que hago ahora Vale, ya tengo fuego pero no tengo gazo para calentar nada Así que básicamente pues me calentaré Escuché cuando me decía marrón ¡Joder! ¡Ostras! Esta nada más pasada que me dice ¡Pues sí! ¡Mmm! ¡Hasta duro el fuego ese! ¡Mira! Bueno pues nada, ya hemos salido de desayunar, de despejarnos un poco Y ahora vamos a dar una vueltecilla por aquí para verlo de día Porque joder, de noche cambia un montón cuando lo ves ahora Así que quizás vemos cosas que no hayamos visto antes Y sobre todo bueno pues para que también lo veáis un poco por aquí como cambia el asunto Once more into the fire Once more into the burning flames Once more into the fray Once more into the fray Once more into the burning flames Once more into the fray But I swear We're gonna be okay Once more into the fray Vale chavales, vais a flipar con lo que vais a ver ahora a continuación porque hemos entrado en este edificio y nos hemos quedado pero anodadados de todo lo que había aquí dentro. O sea, esto es un puto museo en serio, mira. O sea, mirad que aparatos más antiguos. Esto es de... Lo que tenían los ópticos para ver las dioptrías seguramente. A ver. Yuba ópticos Madrid Cilindros cóncavos, convexos, prismas, esféricos Buah, esto es demasiado, eh ¿Veis la diferencia? Qué fino, tío. Qué fino, tío. Esto... Esto es demasiado. Cómo mola. Es como ponerse unas gafas. Eh... Un proyector de los antiguos de estos portátiles. Joder. Mira, de... Puede ser del... Más o menos de los años 30. Y fijaros que es un... De estos... A ver... Ya ves. Y mirad, justamente está aquí la... Una película. Qué bueno esto. O sea... Vale. Ya lo entiendo. Noticiario. Como antes no... No había televisión, posiblemente llevaban las noticias en un ruido de esos Y los proyectaban en estos proyectores que eran portátiles y bastante manejables Que a lo mejor podían ir con esto de pueblo en pueblo Y esto, o sea... Ahora lo veo un poco más detenidamente y parece como un alambique o algo así Puede ser Mira todas las fotos que hay aquí DNIs No sé si estos serían... Gente de... Con lepra de los que ingresaban aquí Son radiografías de... Estas radiografías del 81, o sea... Flipala el tiempo que tiene aquí Aquí hay como... Un montón de instrumentos musicales No sé para qué serviría esto No estoy muy seguro Pero puede ser para hacer ampliaciones de fotografía O... Porque fijaros que aquí tiene como... Una lente que se puede ir regulando la distancia focal ¿Cómo va esto? Así lo digo sinceramente Pero esto es un puto museo La cantidad de material que hay aquí Esto... O sea... Estoy flipando todavía Este es el... Laboratorio No sé para qué sirve todo esto Fijaros la cantidad de libros que hay que todos son de... De medicina Estar a la biblioteca Libros sobre la lepra La cantidad de información que hay aquí Fijaros la cantidad de libros que hay aquí No sé para qué sirve todo esto No sé qué sirve todo esto Se ha tratado de tener un poco más No sé si es esto No sé si es cierto Salve el tiempo De la invitación Arriba